El Brian y el Kevin La ultima pregunta Que soba, el lever sopa o el heladero? El lever ropa, porque? Es que el turbo acaba de llegar y es mas caro Muy bien, en el trabajo, bienvenido Brian El Brian y el Kevin Pero con todo lo loco por tercera vez loco que vamos a hacer ahora? Ya me no tengo ni idea, vamos a tutti frutti Y el pute, el pute, el pute, para ver Que tenes con nombre? Aron No tengo nada, amigo El lugar que tenes? Yo tengo apache fuerte, dos puntos mas Es fuerte apache, eso te pasa, me lo estas haciendo trampa Es apache fuerte loco Lugar no estas ahi? Acción que tenes? Asaltar loco, dos puntos para cada uno Lugar de trabar, que digo asaltar? Almacen El tipo de arma que tenes tu arma? Amestralladora, ameo Tengo dos puntos, amigo No se queda, ameo Andan 47, amigo El Brian y el Kevin Y el Kevin Y el Kevin ¿Vos que no la le metes? Acá estoy triste Porque va tan triste si es tu cumpleaños guacho Yo quiero que veas que veas mi cumpleaños, amea Que onda? No te enteraste? No viste lo que esta pasando en la carcel? No, no pasó Lo estas recetando lo guacho ahi Tenemos libertad No nos puede Arrasco Loco tenemos derecho Acá que se pasa el todo Venieron con coronavirus adentro Ah? Y nosotros que? Nos vamos a morir adentro? No? Lo tienen que dejar salir No? Acá si esta lo mismo King, King, y vos No? No? Al Sean Short de las putas que eres vos Tris? El que puede ser Si no se sabe que cumpleaños, amea No lo deyes Que va a ser Sean? Felicumbreo amigo Que va a ser mi cumpleaños Amigo donde estaba preso, amea? No, amigo Me dejaron estar lejos Que onda ¿Por que esta el postado? Nah, y no me escape, amea Toma, comete un shorty A ver Ay, 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 ay El Brian y el Kevin Amigo, esta aplicación no me sirve para conseguir guacha Es porque no estoy usando la aplicación gato, loco Bueno, acá te lo descargué Lo primero que tenés que hacer es te creé el perfil Lo primero en la foto, ¿cómo te sacás la foto? ¿Con un trajecito y así? No, muy malo, amigo, vos tenés que ir abajo No, mucho más abajo Más abajo, amigo Ahí está, mírame Y después tenés que crear la descripción A ver qué pone en la descripción Me botaré a hacer tu chari para entrar a tu pan ¡Eh, buen amigo! Ya sale, ya sale, ya sale, lo siento volar, amigo Y coliente tiempo, ya vi la burra, mira Burra uno, dale burra, burra, burra ¡Alto gato, amigo! Ahí está, ahí está ¡Eh! ¡Dale un mancho, amigo! Esto es la Kimberly, ahí ¡La Kimberly! ¡Vamos, amigo! ¡Dime izquierda, amigo! El Brian y el Kevin ¡Eh, amigo! Nosotros somos el Rey y el Kevin Están viendo a mi mi channel, ¿no, amigo? No, no, me estás haciendo en mano Gracias amigo, no, no, no Eh, Ryan, yo llegué No, no, no Yo estaba en la fondo, me pediste que te conseguí, este que está mucho mejor, amigo ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué, qué te reí? ¿Qué te pasa, Kirill? ¿Ah? ¿Por qué me estás asesorando en arma, amigo? ¿Qué te pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Dame tú, no, cabrón! ¡Dame tú! ¡Ay! ¡Dame tú! ¡No, no, no! ¡Dame la cámara, amigo! ¡Dame la cámara, amigo! El Brian y el Kevin ¡Mira, amigo, amigo! ¡Mira lo que me robé! ¡Oh, magia! Bueno, me toca a mí primero un tirazo y el verdecito 1, 2, 3, 4 A ver qué dice, música clásica de sonar El baile se te va a terminar ¿Qué no? ¡Amigo! ¿Qué es eso? ¡Tenés que empezá bailar! ¡Venalo, venalo! ¡Venalo, venalo! ¡Venalo, venalo! ¡Venalo, venalo! ¡Venalo, venalo, venalo! ¡Venalo, venalo, venalo! ¡Venalo, venalo, venalo! Tu peor miedo no ha de elegir En un ticho te va a comer a ti ¡Venalo, venalo! ¿Qué pasa, gordo? ¿Querés champán? ¡No te toques hablando! ¡Viene la policía! ¿Qué? ¡Ey! ¡Eh, amigo! ¡Este juego he comprado! Últimas palabras ¡Un manji gato! ¡Eh, amigo! ¡Qué juego de mierda esto! ¡No sirve para nada! ¡Jugamos a este, amigo! ¡Mira lo que compré! ¿Cómo que lo compraste? ¡Robe, amigo! ¡Lo robe! ¡Ah, viene ahí! ¡Eh! ¡El Brian y el Kevin! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por invitarle! La verdad que hay estas joyitas que me hagan acá ¿Y ustedes a qué se dedican? Los dos somos de Nordelta Y tengo una empresita ahí con tres empleados Nosotros vendemos goma Vendemos celulares Vendemos lo que ustedes quieran ¡Ah! Tiene mucha hambre el nene Si, la verdad que el gino tiene mucha hambre, chicos ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Dejad eso ahí Escupirlo todo ¿Ya lo que te enseñé? Por favor, gracia ¿Quién vas a te enseñar? Poner una servilleta acera ¿Ayy? ¿Quién vas a te enseñar? ¡América arriba, mamá! Ay, viene ahí, aamera ¡EEE! Se me ha buscado, señora ¡Ah, señoras! ¡Qué lindas perras aquí tienen! ¿Me la permite? ¡A ver, amigo! ¿No quiero una chequeada? Señora, ¿se le rompió la plancha? ¿Usted en casa? Digo, por las altas arrugas que tiene ¡Ahhh! Fue una gran experiencia y gracias por invitarme, loco. No, loco, mirá lo que me prestó el vecino. ¿Cómo se juega esto, amado? Lo primero que tenés que hacer es elegir personaje, loco. Este es medio careta porque tiene guardaespaldas, ¿eh? ¿Quieres esto, amado? No, a ver si te vas a lo meter a pelear, si me conviene. Vos te tenés que elegir este, amigo. Le elegí así con las peles. Pasamos a uno que tenés que hacer ahora que tenés que elegir la locación. No, no, yo quiero correr, amado. No te conviene, créeme, ¿eh? Ahí tenés el orden. Este está bueno porque le podés romper los autos. No, 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 no. Yo quiero la villa, amado. Mirá, amado. ¿Tú pensás que sos bueno? No, 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 no. Pero... Está repisoso este cuento. Cambiame lo, loco, cambiame loco. Una solicitud de amistad más. Nos hemos vuelto gatos, amigo. ¡Dime! El Brian y el Kevin. Dale, loco, que tenemos que ir a trabajar. No puedo, amigo, me dejaron la bendición. Uy, nos vamos a tener que llevar con nosotros. Eh, amigo, ¿qué le queda acá? Amigo, no se calla, la bendición. Qué bueno, amigo, ya me trabaja. No, loco, se va a quedar acá. No, amigo, no se puede hacer eso. Si se puede, amigo. Voy a tener que abrir la ventanita un poquito para que respire. Después le ponés la mejor música. Y ahí te podés trabajar, loco. ¡Vámonos más! CINCO MINUTOS DESPUÉS ¡CINCO MINUTOS DESPUÉS! ¡SUBI, SUBI, SUBI! ¡Esto es lo que le dije al chute! ¡Ese alto gato, amigo! ¡Alto gato, amigo! ¡Alto gato! ¡Alto gato, amigo! ¡CINCO MINUTOS DESPUÉS! El Brian y el Kevin. Eh, Kevin, no lo puedo conectar las clases online. Eso es porque vos no sabemos hacerlo, amigo. Eh, loco, lo primero que tenés que hacer es tener que conectar Wi-Fi, loco. Pero no tengo internet, amigo. Ah, pero lo decís así. ¡Que no sé las contraseñas! Yo acá la tengo, loco. Ahí está, me tenía en heladera, loco. Lo segundo que tenés que hacer es conocer profesores de la clase, loco. ¡Alto gato, amigo! Eh, Kevin, ¿cómo llegaste tan rápido? Je, je, je. Ay, yo voy a ser tu nuevo profesor, loco. La tercera lección. Kevin. La tercera lección, amigo. Vente, que tenés que sacarte las fotitos de las pibos del grupo, loco. Tienes que mandarle fotos a vos, loco. Debo, amigo. ¿Así? No, más arriba. ¿Así, amigo? No, más arriba. ¿Así? Ahí está, perfecto, amigo. Y ahora, para terminar, tenés que rendir el examen, amigo. Vale, amigo, yo estudié. Ahí está, ¿aprobé? Sí, amigo. No. 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 Gracias por ver el video.